Queremos escribir las siguientes razones como fracciones simplificadas. Entonces podemos reescribir 36 a 24 como 36 sobre 24 en forma de fracción, y ahora podemos simplificar esto como lo hacemos con cualquier otra fracción. Esto significa que esto se simplifica cuando el numerador y el denominador no comparten factores comunes. Si conoces muy bien tus tablas de multiplicar, probablemente puedas ver estos dos números, y saber que el máximo factor común es igual a 12, lo que significa que podemos dividir tanto el numerador como el denominador entre 12, lo que simplificaría esta fracción, 36 dividido entre 12 es igual a 3, y 24 dividido por 12 es igual a 2. Y ahora la fracción está simplificada. Un método alternativo para simplificar esta fracción sería escribir la factorización prima de 36, y la factorización prima de 24 y dejarme mostrarle cómo funciona. Para determinar los factores primos de 36, podemos hacer un árbol de factores. Eso sería 6 por 6 y 6 se divide en 2 por 3, que son primos e iguales para este 6. Si hacemos lo mismo para 24, tendríamos 6 veces 4, 6 es 2 veces 3 otra vez, ambos primos. Y la factorización prima de 4 sería 2 veces 2. Entonces, ahora que tenemos la factorización prima de 36 y 24, podemos reescribir esta fracción como 2 veces 2 veces 3 veces 3 para 36. Y para 24 tenemos 3 factores de 2 y el factor de 3. Una vez que tenemos la factorización prima, es mucho más fácil de simplificar. 2 sobre 2 se simplifica a 1, 2 sobre 2 se simplifica a 1, y 3 sobre 3 se simplifica a 1, dejándonos con 3 sobre 2 o 3 2. Ahora no tiene que hacerlo de esta manera, pero si tiene dificultades para simplificar fracciones, esta es una buena manera de verificar que simplificó una fracción por completo. Y, de hecho, cuando los números se hacen más y más grandes, este método aquí se vuelve aún más útil. En el segundo ejemplo tenemos 70 a 105 que, como fracción, sería 70 sobre 105. Entonces, en este problema, es mucho más difícil determinar el máximo factor común de 70 y 105. En el segundo ejemplo, podríamos comenzar dividiendo ambos por 5, lo que simplificaría a 14 sobre 21. Y luego, si notamos que hay un factor común de 7, podríamos dividirlos a ambos por 7, dejándonos, con una fracción simplificada de 2 3. Entonces, esta es una excelente manera de simplificar una fracción, de nuevo, si conoces muy bien tus tablas de multiplicar. Pero déjenme mostrarles nuevamente cómo pueden usar los factores primos de 70 y 105 para simplificar esto. La factorización prima de 70 tenemos 7 veces 10, 7 primos y 2 veces 5. Ambos son primos. Y para 105, tendríamos 5 veces 21, 5 es primo, 21 tenemos 3 veces 7. Ambos son primos. Entonces, podemos reescribir 70 sobre 105 en la forma de 2 por 5 por 7. Y 105 sería 3 veces 5 veces 7. Y ahora es mucho más fácil ver que tenemos un factor común de 5, y 7 que se simplifica a 2 3. Entonces, como puede ver, ambas técnicas funcionan para que pueda usar cualquiera de los métodos. Guión 3103 b7 de 8950 e.